Los quiero Ogro Bigs Y el grupo Los Quiero Todo confirmado El próximo jueves San Juan Vallarta Todos mis aigados pitubos Que los San Juan Los van a acompañar el próximo jueves Hasta San Juan Vallarta A ver si van cabrones eh Vamos a bailar el sabote Todo el mundo a buscar mujer Póngame a bailar En el centro de la pista Una treinta y ocho Una cuarenta y cinco A los pitubos nadie se le pone al brinco El sabote Para el famoso Vamos a bailar en toda la gran familia mexicana Los El sábado lo elijo a la rana Tenga cuidado Porque llegó la banda marihuana Gabriel Iquenri Y tú por gran familia mexicana Grifo Con la banda de Huaychocuapa A los pitubos de la banda de Huaychocuapa Y tú por gran familia mexicana A los pitubos que no volve a la banda de Huaychocuapa Desde esa noche nunca más volvía de Huaychocuapa Pero mi papá me dijo, vete con sonido grumir, parece que ahora está tocando, de poca madre, este famosísimo, Papalú, toda organización tres juntos, quita Papalú a Gabato, Gabato, ese es más el pollo, papato, el madre y el crucito, Niño, me cita a ti, tu gran amor, rechuza, maqui, noche, vallito, peluza, mi cariño, si no puedo más, sin mi ser, no te pido que a morir, aunque ya lo sea para mí, siempre estarás en mi mente, Sin mi sentir, en silencio, voy a morir, dice yo, ay como duele, todos los pitubos, Hueso Cuopa, Marihua, Zebra, Isabel Marcoquín, Albania, La familia mexicana, con grosos, amos, 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 para mi canal El Rote, mi guitarreta, el télis hasta el sandigueti Lapa, Vamos a bailar, sí señor, rico, otra vez, patoncito, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, El Salote, mi guitarreta, los doblos de niños trece, porque no somos maricones, el saludo es, para la rama, sonido, y que transa la banda que se avanza, en Incienápolis, rico, El Salote, el saludo es, para la rama, sonido, y que suene, 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 que suene Esa noche nunca más volví a reír, y nos reímos, parece que ahora siente en ti, nos dicen los niños locos. Esa noche nunca más volví a reír, y nos reímos, parece que ahora siente en ti, nos reímos, parece que ahora siente en ti, nos reímos, parece que ahora siente en ti. Esa noche nunca más volví a reír, y nos reímos, parece que ahora siente en ti, nos reímos, parece que ahora siente en ti. André, que suene, que suene, oye que suene, yep, 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 andré, ahora, esto si es sabor, música de los reñes. Esa noche. Y el saludo es... Y el saludo es... Esa noche nunca más volví a reír, y nos reímos, parece que ahora siente en ti. Toda la mugre y más mugre y más mugre, para mi cantar en Gélez, hasta San Miguel y Napa, con los mugrosotas de Paz en Marigua. Esa noche me saca a los pitujos, como te digo que me... Toda la mugre y la mugre y más mugre, para mi compadre un brujo, si cada noche me muero de recordar. Sus padres y maestros, gran amor, con grasos, su triste adiós, toda la banda de San Isidro, hay tu cariño, Wilo Tepe, yo aún vive en ti, no puedo, Willy, Arno, vivir sin ti, para mi compadre un brujo, lejos de ti, y ese espeso, voy a morir, siempre con quién, lejos de ti, voy a morir. El rey es la paz, en México. Los de blanca, el luta de colores, voy a morir, la familia San Juan, Locotepec, para Grigio, el Seguiner y el Buchón, y para el corazón. ¡Sabe! Arriba de la raza loca, pero de un padrote, porque saben los pitujotes, que somos uno de los padrotes, GMR, 8 2 4, 5, 5, 5... Los viejos!